¿La última jugada fue el penal? La verdad que no, no lo vi bien, estoy viendo las jugadas de allá, pero la verdad que por lo que hice mi compañero no fue penal, pero bueno ya pasó ahora a pensar en lo que viene. Preguntate por el presente central, ¿crees que pueden llegar a clasificar? Creo que sí, creo que este planteo se armó para eso, tuvimos varios golpes en los jugadores de la temporada, este es un tropezón, hay que levantarnos ahora, cada vez de la semana todo tranquilo, que vamos a salir. ¿Central merece el empate de Fausto? Creo que sí, por varias circunstancias, por lo que peleamos hasta el final, merecemos el empate.